Lo dividimos en dos grupos, grupos de apoyo y grupos activos. Grupos de apoyo son aquellas personas mayores, entre un promedio de 18 a 60, 65 años, que quieran interactuar con nosotros apoyando el proyecto, ya sea mecánicamente, profesionales, que puedan brindar un apoyo en atender un teléfono, en hacer una comunicación, con un conocimiento básico, por supuesto van a tener capacitación al respecto. Y por otro lado, los grupos activos. Los grupos activos son aquellos que pasan o superan los requerimientos médicos, físicos necesarios, más alguna prueba que le vamos a realizar al respecto. Y esos van a trabajar codo a codo con nuestros servicios, pudiendo cumplir las mismas funciones. Porque hay una particularidad que el decreto fue modificado en el año 2012 y les permite a ellos ahora actuar en la parte de riesgo, en la parte operacional, con los seguros de cobertura proporcionados por el Ministerio del Interior. Y entonces, de esa manera, un incentivo que ellos siempre nos reclamaron era ese justamente, trabajar en la parte activa, en la parte profesional, en la parte de riesgo, que es lo que los motiva y los lleva a que no se auto-extinga el grupo de trabajo cuando viene a un servicio voluntario. Eso es fundamental. Hablamos del departamento mayor forestado, Rivera. ¿Hay necesidad de más equipos como este que ha llegado a la capital departamental instalado, por ejemplo, en Tranqueras, allí en la capital de la forestación, mayor cantidad de personal para estar preparado y que no nos sorprenda como pasó en Paysandú, por ejemplo? Bueno, lo que vamos a trabajar ahora, en conjunto con la Sociedad de Productores Forestales, que ya lo estamos haciendo, es un poco aunar esfuerzos para poder trabajar en forma de capacitar a la gente, en forma de entrenar, en forma de interactuar entre los productores forestales. Y también nosotros, a través del Ministerio del Interior, estamos haciendo esfuerzos importantes para adquirir de 8 a 10 vehículos de respuesta rápida, ya el Ministerio ya abrió la licitación, y también apuntando a tener... Estamos adquiriendo que son urbanos forestales, no solamente para las zonas urbanas, sino que también puedan tener injerencia e intervenir en los incendios en las zonas urbanas y rurales. Porque la particularidad que teníamos hasta ahora, que los vehículos eran muy urbanos, no podían salir hacia áreas externas a la ciudad, porque o se rompían o se dañaban, o se dificultaba su acceso. Con estos vehículos de gran altura y gran porte, lo que nos facilita a nosotros es trabajar una buena capacidad de extinción, como les decía, 4.500 litros de agua, y poder llegar a cualquier punto del territorio en el departamento. Un buen desplazamiento. Sumado a ello, los equipos de respuesta rápida, interactuando con los equipos que también tienen los forestadores, porque los forestadores tienen grandes equipos de extinción de incendios, y también tienen personal entrenado y adecuado para dar una primera respuesta. ¿Más personal? Y personal estamos requiriendo, por supuesto, desde el año 2012 hasta la fecha no hemos tenido incremento presupuestal de personal, y se ha solicitado por lo menos unos 300 vacantes más asignadas a nuestra dirección nacional para poder mejorar las condiciones que tenemos hoy del recurso humano que es acotado.